En otras noticias, la Corte Suprema votó hoy 7 a 2 a favor del gobierno del presidente Trump en el caso de las deportaciones express de solicitantes de asilo. Bueno, y eso lo que significa es que ahora el gobierno podrá deportar a algunos de los que pidan asilo sin que se hayan presentado ante un juez federal. Harold Santana, cuéntanos cómo han sido las reacciones ante esta decisión. Sin efecto, Lacey Fausto, las personas que específicamente podrían verse afectadas por esta nueva decisión de la Corte Suprema son los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos y comienzan su proceso de asilo. Hoy hablamos con un joven cubano que entró ilegalmente al país y también con su abogado. La Corte Suprema de Justicia ha dado hoy una victoria al presidente Trump que afectará a los solicitantes de asilo que hayan entrado ilegal al país, o sea, sin inspección migratoria. No tiene derecho, no tiene acceso a las cortes de inmigración. Él o ella tiene que primero pasar un temor creíble, en otras palabras, son sujetos a una deportación expedita. Muy difícil porque salir huyendo de una dictadura, que yo sé que si pasa cualquier cosa y yo tengo que volver para atrás, yo prefiero, no sé, morir. A pesar de no tener derecho a un juez de inmigración, al comenzar el proceso de asilo, Eugenio tendrá la llamada entrevista de miedo creíble y si logra pasarla, sí podrá comparecer ante un juez de inmigración. Su abogado tiene una recomendación para quienes están en una situación similar. Aplicar al asilo inmediatamente, antes del 25 de agosto, para que sean preservados bajo de las leyes anteriores. Pero también quienes entraron ilegalmente al país se enfrentan a otro problema, un cambio en las regulaciones de inmigración. No van a poder tener o obtener permiso de trabajo en cuanto aplican al asilo. Los que están pendientes del asilo en esa fecha, cuando van a renovar sus permisos de trabajo, si entraron sin inspección, no lo van a poder renovar. Yo estoy aquí y no existo. No tengo licencia, no tengo permiso de trabajo, no tengo nada. ¿Qué esperanzas tienes con tu caso de asilo? Este país me abrió las puertas y lo que sea lo voy a hacer también. Lo que sea. Lo bueno o lo malo, porque yo no puedo venir aquí a imponer una cosa. No mal. El abogado Eduardo Soto y otros que consultamos dijeron que en esta situación lo esencial es preparar correctamente con un representante legal esa entrevista de miedo creíble y así comenzar el proceso de asilo con un abogado. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.